Senadores del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por el video del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde este recibe dinero de quien fuera director de Protección Civil, David León Romero. En específico Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán acudieron a la dependencia a presentar el documento aseverado que no hay justificación a la corrupción, dado que los ciudadanos merecen ante todo claridad y certeza de que los delitos serían investigados con independencia de quien los cometiera. En el alegato, las senadoras panistas afirmaron que David León era asesor de comunicación del gobierno de Chiapas en 2015 e hizo entregar del dinero al Pío López Obrador. Incurrieron en por lo menos tres delitos, peculado electoral lavado de dinero y financiamientos ilícito a la campaña del hoy presidente AMLO. Recupera el diario Reforma.